Hola chicos, ¿qué tal? Soy Laura Blesa y en este vídeo os voy a contar cómo exponer correctamente vuestros vídeos. Una de las partes más creativas, además de la grabación, es la posproducción de las imágenes, ya sea retocando el color o dándole un look o un estilo diferente a nuestro vídeo. Para poder tener un margen de mejora a la hora de retocar, lo ideal sería llegar a ese momento con el mejor material posible, que estuviese correctamente expuesto para que a la hora de editar no nos aparezca ruido en la imagen o nos quedemos sin detalle en las sombras o en las zonas más claras. Por eso hoy vamos a hablar de cómo exponer correctamente en cámara y qué herramientas nos pueden servir de mucha ayuda para hacerlo bien. Muchas de las cámaras que utilizamos son DSLR o sin espejo, es decir, son cámaras que no están destinadas únicamente a la grabación de vídeo. Por eso estaremos un poco limitados a la hora de recoger esta información que necesitamos para exponer de forma correcta. De todas formas, en todas las cámaras encontraremos un indicador que nos ayudará, que es el histograma. El histograma es una manera de visualizar cómo está distribuida en nuestra imagen las luces y las sombras. Es decir, es como si transformara cada uno de los píxeles de nuestra imagen de color en un píxel gris, dentro de toda la gama de grises que hay, desde el negro absoluto hasta el blanco absoluto. Cada columna en el histograma es la cantidad de píxeles que tenemos de un valor de gris concreto en nuestra imagen. Para interpretar el histograma debemos fijarnos cómo están repartidos los valores, es decir, dónde se concentra la información. En un histograma donde se concentre toda la información en las sombras, pero no haya nada en los tonos medios ni en las luces, significará probablemente que la imagen está subexpuesta. Y si ocurre lo contrario, que la mayoría de la información está en las altas luces, pero no tenemos nada en los tonos medios ni en las bajas luces, probablemente será una imagen subexpuesta. El histograma al final lo que nos está diciendo es cómo de contrastada es nuestra imagen, dependiendo de cómo estén los valores a través del gráfico. Una imagen que tenga información tanto en las sombras como en los tonos medios y las altas luces, será una imagen contrastada. De todas maneras, para vídeo es una herramienta bastante limitada, así que necesitaremos otras ayudas para saber que nuestra imagen está expuesta correctamente. Para algo más fiable sería bueno contar con un monitor externo, que tendrá más indicadores para asegurarnos que lo estamos haciendo bien. Y además de exponer correctamente, es una gran ayuda a la hora de enfocar y también para comprobar el balance de color de nuestra imagen. Los hay más baratos y otros de mejor calidad, sobre todo en cuestión de pantalla o de construcción, pero todos nos van a ayudar a que nuestras imágenes no estén ni demasiado quemadas ni demasiado oscuras. En la descripción os dejo algunos monitores de diferentes gamas, que me parece que están bien por si os puede interesar. Ahora os voy a enseñar en mi monitor una de las herramientas más útiles que podemos utilizar. Lo que veis ahora es un monitor forma de onda, que se utiliza para medir y ver la señal de vídeo. En el eje horizontal del gráfico estamos viendo lo que corresponde a la imagen del vídeo, de izquierda a derecha, y en el eje vertical vemos la intensidad de la señal de luminancia. El monitor nos permite en tiempo real ver cómo van cambiando estos valores, por eso es una herramienta fundamental para exponer correctamente. Tenemos un rango desde el 0% hasta el 100%, donde el 0 sería negro absoluto, es decir, no tendríamos ninguna información en las sombras, donde llegase a ese porcentaje y serían píxeles negros. Y si vamos arriba del todo, llegando al 100% o superándolo, no tendríamos detalle en las luces. Habríamos quemado la imagen o también se dice clipear la imagen. Si luego queremos trabajar con esta imagen en posproducción y no perder detalle ni en las sombras ni en las altas luces, sería importante no sobrepasar estos valores. Respetando estos límites para luego trabajar con la imagen a nuestro antojo, nos puede resultar útil seguir las referencias del sistema de zonas de Ansel Adams. Podemos explicarlo más ampliamente en otro vídeo, pero hoy nos vamos a quedar con que es una guía que nos da unos valores que para unos objetos determinados en el mundo real, nos diría que está correctamente expuesto en una imagen. Adams lo divide en 10 zonas y sitúa el gris medio en la zona número 5, justo entre medio del negro absoluto y del blanco absoluto. Esto lo podemos poner en relación directa con lo que estamos viendo en nuestro monitor con la forma de onda. Nos dice que en esta zona 5 deberíamos exponer un tono de piel oscuro. En la zona 6, entre el 60 y el 70% de nuestra onda se situaría el color de piel caucásico y entre el 70 y el 80% la piel muy blanca. Como veis, ahora mismo estoy exponiendo mi cara en torno al 65%. También hace referencia a elementos como el papel blanco o elementos naturales como es el mar, las piedras o el color del agua, dependiendo de la luz que incide sobre ellos. Os dejo abajo en la descripción un enlace para que podáis descargarlo y tenerlo a mano para trabajar con él. Me parece una referencia súper útil, sobre todo para exponer correctamente los tonos de piel, que es uno de los elementos más críticos a la hora de exponer en una imagen. Por supuesto, sabiendo estos parámetros de cómo exponer correctamente una imagen, luego podemos, desde un punto de vista artístico, decidir sobre exponer o subexponer una imagen dependiendo de la sensación que queramos transmitir. Tanto el histograma como el monitor en forma de onda nos ayudarán a la hora de grabar para saber la cantidad de luz correcta que tenemos que captar con nuestra cámara. Así que os recomiendo que las uséis siempre que podáis. Espero que todo lo que os he contado os haya resultado útil y recordad que lo más importante es mejorar poco a poco y disfrutar del camino. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.